Un cuadro, la pasión de Cristo. ¿Qué otra lengua? Ángeles, aquí la envía. A la mío. El arameo, correcto. El arameo. Muy bien. Sigue el arameo. Y ahora Pilar, con una película de la que haces ya más de 30. Así es, hablaremos ahora de la película, la última tentación de Cristo.